Escuchamos al padre Rolando Erz, como siempre desde la Iglesia Santa Rita. Y ustedes, acá hay muchos formoseños, bueno ahora no sé si están de vacaciones o no, pero hay varios formoseños. Y los formoseños, o los de la Renovación Carismática Católica, han conocido al padre Salvador Miguel Gurrieri, que vive en Formosa, en la Casa de los Franciscanos. Y estuvo cumpliendo el 6 de enero, no, perdón, el 6 de septiembre, sus 80 años. Me mandó dos recortes del diario, yo los había traspapelado. Los otros días, revisando un poquito los papeles viejos, encuentro esto. Y me pareció hermoso. Por eso quiero compartirlo con ustedes, por lo del padre Salvador. Dice que se pudo observar en la catedral, estaba llena, 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 y es muy grande, los ministros de Economía, de Gobierno, de González. Lo quieren mucho el padre Gurrieri allá en Formosa, ¿no? Y comenzó su homilía destacando a sus padres y el valor que tuvieron en las instancias de su gestación. Hacía 80 años. Porque los médicos le habían dicho a su madre que interrumpiera el embarazo, porque corría peligro de muerte. Y doña Concepción, o sea, era ella la madre, dijo, si hay que morirse, moriremos juntos. Y ella murió de vieja después. Y el padre Gurrieri cumplió 80 años. Pero que no iba a truncar el desarrollo de su hijo. Acá tienen la prueba, dijo, años después, 80 años después. El padre Gurrieri, en medio de los aplausos, me parece que mi vocación sacerdotal tiene que ver con el amor y la entrega que ella tuvo, agregó. Es bonito, es para pensarlo. No se puede ir contra la vida. Gracias. Hasta la próxima semana.